Y aquí estamos, los dos abrimos, mirando este amanecer mal. ¡Qué lindo! Así me encanta Ushuaia, con unos matecitos. Exactamente. Y le cuento con unos grisines, porque ahora, bueno, gracias a vos, Miriam, voy a saber qué va a pasar hoy en el cine. ¡Vamos al cine! ¡Exactamente! ¡Vamos al cine! Te lo dije, está el tanque. ¿Por qué? ¿Cuál es el tanque? ¡Spider-Man! Regreso a casa. A diferencia de todas las... A ver, sí, porque Isabel dice otra vez Spider-Man. No, paren, aguanten, ¡aguantá! Esta no viene de la famosa... ¿Vos empezás a comer? Ya que no hay pochoclo, entré a comer en el cine. Sí, sí, como no hay pochoclo, me traje en el cine. Con el rabillo de los ojos te estoy mirando. Te decía, esta Spider-Man no arranca como la de Tobey Maguire con la picadura de la araña y ahí no. Esta viene con la espalda de Marvel, que salió de Capitán América Civil War. Entonces, al venir ya de Marvel, esto tiene una continuidad y la verdad se jugaron porque la historia empieza muy linda en donde un adolescente descubre este poder. Entonces, él está enamorado, está en el colegio secundario, con su amigo, empieza a contarle cómo desarrolla estos poderes. Y bueno, la verdad es una película que está muy bien llevada y que teniendo atrás a Marvel, ustedes saben que esto viene para rato, como todas las películas que tiene este tanque maravilloso y que hace unos peliculones basados en los cómics. La verdad, esta es fantástica y estamos viendo... ¡Ay, ay! ¡Cómo lo quiero, Dios mío! ¡Cómo me gusta ese hombre! Estamos viendo a Roberto, Roberto Downey Jr., que es el mentor de este nuevo Spider-Man Millennial. Porque, claro, está entre los mileniales... ¿No hizo Iron Man? ¿Eh? Pero hizo también Iron Man. Claro, bueno, sí, bueno, Roberto hace de todo, mi amor, es multifacético. Pero en este caso está muy metido con Marvel, está haciendo, como vos dijiste, Iron Man y un montón de películas más. Y la verdad que es fantástico, porque tener un hombre araña millenial a los adolescentes les va a encantar. La verdad, es una película re linda. Vayan a verla porque, aparte de todo, se van a divertir. Michael Keaton hace un personaje de villano espectacular que, bueno, él trae un armamento. A ver, la película base siempre va a ser que el bueno tiene que destruir al malo. En este caso, el hombre araña tiene que desarticular todo un cargamento de armas y de cosas que trae Michael Keaton. ¿Qué hizo de Batman en otros? Sí, es peligro. Pero acá le encontraron la beta y con Roberto Downey Jr. Robertito, besita, te quiero, sos un hermosor. La verdad, un peliculón para ir a ver. Seguimos. Vamos a ver el estreno argentino. Acá nos vamos a ver todas, todas las mujeres bien reflejadas porque es, la verdad, es una historia preciosa. Es un matrimonio, 20 años de casado, cuatro chicos. Y un día mami dice, yo me voy de viaje. Lo deja el marido solo con los cuatro chicos y agarrate, Catalina, que te quiero ver cómo te manejas. Qué lindo, hay un montón de gente que no quiere hacer lo mismo. Exactamente. Y por último... Yo con Benicín en vez del pochoclo. Vos con Benicín. Y por último hay una de terror que es, no golpees dos veces, por las dudas. Y la película de terror, vos viste, a ver, a la gente de los grandes sepan, a mí no me gustan. Las pelis de terror, pero esta está bastante bien llevada. Una historia que mezcla un mito urbano con una mala relación entre más de hija, que se vuelven a ver después de mucho tiempo. En ese marco, bueno, este mito urbano comienza a desarrollarse, empieza como muy gótica, después baja un poquito y después el final sube. Así que los sustos necesarios, la musiquita necesaria. Así que una muy buena peli. Ayer, no quiero terminar sin decir que ayer fue el recital de Ariana Grande en el DirecTV Arena, en el... bueno, está en San Isidro, la zona de San Isidro Martínez. Así que la verdad, muy emotivo. Sin bomba. Cuando cantó... sí, gracias a Dios, no, ni en chiste. Cuando cantó Over the Rainbow, se lo dedicó a las víctimas del 22 de mayo. Recordemos que hizo un recital impresionante. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos. Gracias a todos. En vez de Pochoclo, no saben qué bueno que es de Grisín para la película. Ah, es genial. Vamos con la pausa. Ahora vamos. Basta de Pochoclo, vamos con Grisín de Fez. Gente, gracias. Ya viene la gente de Río Grande, RG al día. Mira, me parece que hoy no está Nati, si está Fernández. Me parece que lo acompaña hoy Guadalupe Zamora. Besitos a todos. Muy buen programa, chicos. Los dejamos con RG al día. ¿Y nosotros mañana a las 8? Mañana a las 8, obviamente. Estaremos compartiendo. Es que me va. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!